Mi gran amor te di tan solo beso Y el alma te ofrecí junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí muy tiernamente Tus besos devolví muy dulce Y te amaré Un gran amor como mi amor Al de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente tus besos devolví muy dulce Y te amaré Y te amaré Que guiarán mi amor eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré